GABANNO NUESTRRA PASION Gallo y Freddy Son-son-son-son-sonideros AL GRITO DE GUERRA TV Ya hijo estas no les gustan a la banda ya los vimos como que no como que no además es lo que estamos viendo en la transmisión esto es una transmisión en vivo compa, es una transmisión me invitaron a una transmisión y vamos a leer los saludos de la transmisión saludos para todos los compadres de Cárdenas ¿va? si, como no aquí no hay gente estén tranquilos vamos a poner un tema ahora si, ya, 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 ya no me regañen, vamos a poner un tema para la gente del Facebook, por favor saludos, toda la banda un saludo, Agus del barrio TKL para mí, que inseparable es forever que es un millón por ciento Lucky Star 97 ¿por qué puso eso? para Chela Chelita vamos a bailar este tema para toda la banda que está en sus casitas con este tema por favor agarre su chela sonideros al grito de guerra este es un éxito de Chucho Vera sonido Lucky Star se llama en la versión Anaís Lucky Star para mi compadre el rey de la tercera cuerda de Chucho Vera or relative Marquez se llama Anaís todas las bandas unidas Anaís La surprende el melhor puede estar comenzó la cumbia Siento calenta Ah, ah, ah Anahí, Anahí Dambor, Pepe, Chulicera Juanahí El ritmo de tus caderas Estoy sintiendo aquí Ah, ah, ah Toma tu vela incendida Apura el vaso negrita Ya mi corazón palpita Y esta cumbia repetía Juanito Duarte Anahí Suena mi cumbia Suena mi cumbia Loquistada Mi código Salud Pa' tu chuchita te mereces Un micrófono te lo dice una corona Por la voz chingona Seductora Y po 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 Atacarín Guaberito Juárez presente Barrio alto De las palmas Anahí Anahí Toma tu vela incendida Son negrita Y la chimpamaría La son palpita Y esta cumbia repetía Pan, 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 pan. ¡¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llama se llama? v gather high 2016 ¿Qué es el WIl Andi? Para musicar Потом Conoci banal Punel En su memoria Ferriz Para llenar los besanos Pan, 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 pan... Y esto es un éxito Otro cachito para el ángelo Sonido Lugia Stan Sonido Lugia Stan Richard de Satellite La hermosísima frase Vampiro, Vampiro Anaí, Anaí El tambor sonando está Comenzó la tuya El famoso Jaxalzote Chocos sabrosos Siento calentar Todos los compadres de Cárdenas, gracias La voz de la Chabuco Anaí, Anaí El tambor me desespera Me tiene Malditos de Cárdenas, gracias Malditos de Cárdenas Cortes de Albuquerque Sonido Lugia Stan Sonido Lugia Stan Ritmo Lugia Stan Aculco Y Anaí Matuve Apure el pastor Amorcito que torsa Ya mi corazón Palpite San Julián Están a la banda de Santa María Volverte a ver Anaí Anaí Otra vez Taporcito Taporcito Y con Pan, 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 pan Fantasma Santa María Volverte a ver Chuchito Ver a Checachis Feliz Era Mochito Porque yo Rata la bola De la Jera Y otra puerta Sala de la banda Que nos saltó André 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 Salud Ya vino el ángelo Anaí La organización que le desespera Me desespera Me tienes loco Anaí El ritmo de tus caderas Ya lo estoy sintiendo Ya se saturaron las redes sociales El famoso toberón El número uno de libres Javi Amor, amor Toma tu vela Encerca Alguien de las redes sociales Salimos a cariño Y nos llevamos Mi corazón La organización ferro Y nos llegamos Y un día arrepentido Sobre Percansa el suelo Chuchito Anaí Esto es un tema del cielo Las velas ya se apagaron Prodicciones Vigilán Ya estaba a terminar El famoso litro Juro Y nos llegamos Para Nada cara de ángeles Hermanos Carmona Ana La hermosa Liz Ana El palito grave Cuchilina al pollo Dice Tepito Cortesía de la peluchina Mi compadre Yulo Escuchia Jesús Vera Y su sonido Preparando los nuevos éxitos Julio para Jessica Cano Dice Chichiflines La cañerea El chivo Y el poquito Para mi gran hija Macho carinte Mola Contigo Chuchito Reina Sonidera Para los ángeles Sonideros Salvinido de guerra El sonido de las estrellas Ya se van a caer Bueno pues amigos nuestros Recuerden que estamos Apenas iniciando Con toda la